A Cristo sea la gloria, a Jesucristo sea la gloria, al que vive, reina y viene ya, sea la gloria. Y la iglesia dice, amén, 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 ven Señor Jesús. Y el Espíritu dice, amén, ven Señor Jesús. Está a las puertas el Señor. Leamos la palabra de Dios, amados, en esta hora, en esta forma, en el libro de los hechos, los hechos del Espíritu Santo, a través de sus apóstoles, los apóstoles del Señor Jesucristo, y asimismo vamos a dar lectura a la conversión, igualmente, a par de mi propia conversión, a la conversión del apóstol Pablo, el apóstol Pablo o Saulo de Tarso en esos días. Vamos a dar lectura al capítulo 22 del libro de los hechos de los apóstoles, o del Espíritu Santo, por medio de los apóstoles. Esto es lo que el Espíritu Santo obró, de acuerdo a la promesa dada, inclusive, en el tiempo del profeta Joel, y después vino a iniciarse ya en el derramamiento de la persona y poder del Espíritu Santo, desde el día de la fiesta judaica de Pentecostés, en Jerusalén, hasta nuestros días en la iglesia de Jesucristo, digo, en la iglesia de Jesucristo. Por ahí se habla de que el Espíritu Santo se está derramando también en las parroquias, dicen. ¡Ah! Lo estoy haciendo clarito y simple, ¿verdad? Sí. Para que nadie se confunda. ¡Ah! Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así el capítulo 22 del libro de los hechos. «Varones, hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy», y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dijo, «Yo de cierto fui judío, nacido en Tarso de Silicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois testigos hoy, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres, como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo. Y todos los ancianos, de los cuales también, tomando letras a los hermanos, iba a Damasco para traer prezos a Jerusalén, aún a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Mas aconteció que yendo yo, y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí en el suelo, y oí una voz que me decía, «Saulo, Saulo». La expresión en el original es, «Saulo, querido Saulo». Jesús, yo mismo lo oí, en el día de mi salvación. Alberto, querido Alberto, decía Jesús, en un pulmón de acero, no iba camino a Damasco, venía de Roma, en un pulmón de acero. Saulo, querido Saulo, ¿por qué me persigues? Nadie se imaginaba que se pueda perseguir a Jesús en el nombre de Dios. Vea lo que hace la religión. Solo la religión puede sufrir esta paradoja. No el cristianismo, la religión. ¿Por qué me persigues? Yo entonces respondí, «¿Quién eres, Señor?» Y me dijo, «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, «¿Qué haré, Señor?» Y el Señor me dijo, «Levántate y ve a Damasco, y allí te será dicho todo lo que te ha y señalado para hacer». Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces, un Ananías, varón pío, conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí y acercándose, me dijo, «Hermano Saulo, recibe la vista». Y yo en aquella hora le miré. Y él dijo, «El Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses aquel justo y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído». Pueden tomar asiento, amados. Y por supuesto, el apóstol Pablo en obediencia, fue bautizado y después ya comenzó a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, investido de poder del Espíritu Santo. «¡Qué maravilla!» Esta fue una jornada que era, asimismo, de Damasco a Jerusalén. La mía fue de Roma a Cristo. Y en este momento es algo especial que sucede aquí. También testificaba a nuestro hermano el pastor Lara, muy amado, entreñablemente amado en el Señor, de que el día que se quemaron las vestimentas sacerdotales, las últimas que me quedaban en este lugar, ya inclusive se comienza a conocer la iglesia, hermano, como la iglesia donde se quemaron las vestimentas sacerdotales. Así se conoce hasta en Corea, de donde acabamos de llegar. Se conoce en el Japón, en Singapur, en Malasia. Ya se habló por el testimonio por fuego que se ha vertido en inglés. Ese es el testimonio que se dio aquí. Y en aquella ocasión, desde este mismo lugar, se dijo, se declaró, se anunció que no era por coincidencia que se quemaban esas vestimentas aquí. Un acto profético de Dios que ha señalado muchas otras cosas, incluyendo la conversión de muchas almas alrededor del mundo, donde nos llegan testimonios casi de toda América Hispana, por ese video, el testimonio por fuego. Constantes testimonios, diariamente, semanalmente, mensualmente, dando a conocer como el Espíritu Santo está orando por ese video hasta en los lugares más remotos de la tierra mexicana. Alaben a Jesús. Cuántas cosas que usted no se imagina Dios puede hacer por un video, por un café. Mire, simplemente, de Roma a Cristo. Mire, mire, aquí está, Alberto, la primera parte de mi testimonio en Cristo, en los libritos que muchos creían que eran pasquines. La segunda parte, la cruz doble, la tercera, los padrinos, en español, la fuerza, y incluyendo los cuatro jinetes de Apocalipsis, y asimismo, el número seis, que solo está todavía en inglés, el profeta, y ahora el número siete, que ya Dios nos permitió sacar en inglés, es el gran holocausto, el gran holocausto, la gran masacre, que viene y ya ha comenzado. Cuando nuestro hermano, el pastor Lara, hablaba de persecución, usted no tiene que temer a la persecución, usted tiene que temer a no ser perseguido. A eso sí que mejor que comienza a temblar. Porque a nosotros en Cristo, no solo nos está dado creer, dice el Espíritu Santo, pero padecer también por él. Alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, aleluya, aleluya, tema, 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 cuando usted no es perseguido, tema, tema, a causa del Evangelio de Cristo, no por robar, no por matar, eso ya no es persecución, no por decir mal, no por vivir mal, no por hacer daño, pero por causa de Cristo, y su Evangelio, entonces, no tema, esté confiado, no temáis, vea la promesa, no temáis, a los que matan el cuerpo, temer, dice Jesús, a los que pueden destruir vuestra alma, en el lago de fuego ardiendo, a esos temed, en esos temed, luego, confiados de eso, estamos nosotros inaugurando ahora, acumulamos de un recurrido tremendo evangelístico en Asia, después llegamos al Caribe, incluyendo a Puerto Rico, y ahora, estamos aquí, traigo saludos, no solamente de mi amada esposa, que les ama entrañablemente, junto con el pastor Lara, su esposa, su familia, y a todos ustedes, ella está en una convención, en Oklahoma, mientras yo estoy aquí predicando, la labor es grande, y a veces tenemos que, dividirnos por un ratito, para poderla atender todo, pero, el Señor, también, nos trae saludos, en el nombre, de muchos otros, sacerdotes, monjes, monjas, y obispos, convertidos, al evangelio de Jesucristo, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, ve, no solamente el cura, mire, que bendición, que hasta, el testimonio, de una monja, como testigo, testigo, de lo que aquí, inclusive se va a decir, Dios la hace presente, en esta hora, si, y a la par, como dijera, el que fue diablo, pero, ahora, en Cristo, es un predicador, del evangelio, y siempre le digo a Ismael, hay que recordarle, de donde Cristo, te trajo, todo el camino, no solo de la droga, de las pistolas, pero de la religión católica, no le robe la gloria a Jesucristo, nunca, alabe a Jesús, no le robe, no le robe, no le robe la gloria a Jesús, escúcheme bien, dele la gloria, 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 que nos ha liberado, muy buen, escuche, hasta con crucifijo, los mafiosos, y los drogadictos, y a veces, se confiesan, antes de ir a matar a alguien, haciendo penitencia, antes de la muerte, y todo, que extrañas cosas, que extrañas cosas, yo mismo, como sacerdote, participé de ello, no solo llevaba, mi sal romano, mi libro de oraciones, perdón, el libro de oraciones, el verbario, como le dicen, no solo llevaba, mi crucifijo, no solo llevaba, mi escapulario, no solo llevaba, mi rosario, iba bien preparado, escuche, pero debajo, de mi sotana, llevaba, una pistola, 45 también, no solo el mafioso, se cuidaba, pero el cura también, si mi patrona, la virgen, nuestra señora del pino, no trabajaba, la 45 la ponía a trabajar rápido, así está pasando en Chiapas, la guadalupana no está trabajando, pero están trabajando las ametralladoras, ahora están entendiendo mejor, ¿no? Aleluya, gloria a Jesús, gracias al Señor, porque Él ha abierto nuestro entendimiento, a su palabra, a las escrituras, tenía siete años, muy jovencito, muy niñito, siete años, cuando comencé, esta jornada, de Roma a Cristo, y usted dice, pero ¿cómo va a ser? Desde siete años, que ya lo entrenaban, lo mandaban a un seminario menor, aquí está, a un seminario menor, en esos días, ni se podía ir directamente al seminario mayor, a menos que fueran vocaciones tardías, había que ir a un seminario menor, en otra palabra, prepararse bien, desde la niñez, cinco a siete años, mi hermanita, comenzaba su academia, desde los cinco años, para caer en un convento, más tarde, se seleccionaba, los niños y las niñas, muy tempranito, y ya se les indicaba el camino a seguir, mi camino, fue observado, ya temprano, a los siete años, por varios sacerdotes, que me daban la educación, privada, académica, y ya se dijo, este muchacho, este niño, necesita ir al sacerdocio, tiene vocación sacerdotal, este niño, todo lo que mi familia les contaba, es que a mí me gustaba, coger las cucarachas, las mataba primero, y las enterraba después, y les hacía misa, mi familia les decía, mire, este niño, solo se la dedica, poniéndose los vestidos, de sus hermanitas, haciendo como la batola, del sacerdote, y hacerle misa, las cucarachas muertas, a no, no, dice, el confesor, el cura, el padre Abraham, dice, no, 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 hay que llamar, a un consejero, porque este niño, está, con vocación sacerdotal, si ya la misa, le llama tanto, es que tiene vocación sacerdotal, exactamente, eso es, la tragedia es, que nadie se prepara, en el sacerdocio, para el sacerdocio, en la dirección, de la predicación del evangelio, contrario a lo que dice Jesús, dice, id por todo el mundo, y predicar, el evangelio, a toda criatura, y el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, más el que no creyere, será condenado, la tradición católica romana, dice diferente, dice, id por todo el mundo, celebrad misas, id por todo el mundo, exorcitar, y bautizar niños, y el evangelio, queda de último recurso, si hay lugar, para ello, aún en la renovación carismática, la Biblia, está llegando, aún ahora, después de 1600 años, la Biblia, ahora, en el siglo XXI, está llegando a sus manos, como católico, católica, si usted lo es, en la renovación carismática, comienza a llegar la Biblia, a las manos del pueblo católico, ahora, después de habersele prohibido, y quitado la vida, a millones, porque la tenían, esto está trágico, alabe a Jesús, por la palabra de Dios, id por todo el mundo, y predicar, 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 el evangelio, a cada criatura, no exorcismo, no bautismo, no misas, no sacramento, el evangelio, a cada criatura, aleluya, ciertamente, esto no es un ataque, a los católicos, esto no es un ataque, a usted como católico, es un ataque, a lo que le oprime, a usted como católico, y católica, es un ataque, a lo que le mantiene, impidiéndole, todavía, hasta en esta hora, bajo renovación, hasta bajo renovación, le sigue impidiendo, el que usted sea libre, y verdaderamente libre, en Jesucristo, alabe a Jesús, alabe a Jesús, aleluya, 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 por eso es, de Roma a Cristo, de Roma a Cristo, de Roma a Cristo, cuando ya usted llega a Cristo, Roma se acabó, alabe al Señor, aleluya, aleluya, gloria, gloria a Jesús, Roma, César, Cristo, Cristo, toma el lugar, el obispo, que me ordenó, me decía, pero que vas a poner, en tu lugar, me decía, el general, de la orden jesuita, que vas a poner, en lugar, de toda la tradición, que vas a poner, en lugar, de todos los sacramentos, que vas a poner, digo, alabe a Jesucristo, alabe a Jesús, alabe a Jesús, alabe a Jesús, necesita usted más, necesita usted más, no necesita más, la misma religión lo sabe, pero no se lo permite, siete años, cuando llego a las puertas, de un seminario menor, y tras esas puertas, cada vez que lo recuerdo, me pasa como el apóstol, Pablo, tres veces, dio este testimonio, que ustedes leyeron, en el capítulo, veintidós, de hechos, Pablo dio ese testimonio, tres veces, no más, no más, y a mí me pasa lo mismo, cada vez, que en pocas ocasiones, doy el testimonio, desde mi niñez, como él lo declara, desde su niñez, en las tradiciones judaicas, desde ese momento, es trascendente, lo que pasa, yo vuelvo otra vez, a vivirlo todo, de ahí, que él comenzaba, en la predicación del evangelio, asimismo, siguiendo este ejemplo apostólico, y cristo céntrico, de ir, dando a conocer, todas las áreas, de donde Cristo, me salvó, aleluya, alaba a Jesús, alaba a Jesús, alaba a Jesús, porque cuando Cristo, salva, de algo le salva, de alguien le salva, y tiene que haber pruebas, tienen que haber evidencias, de que Cristo le salvó, de quien Cristo, le salvó, a mí me salvó, de la doctrina, católica romana, que no es el evangelio, vamos a hacerlo claro, me salvó, de la doctrina, de demonios, Jesús, el mismo Jesús, dice, muy claro, en el mismo evangelio de Mateo, rapidito, evangelio de Mateo, dice en el capítulo 16, de esta forma, verso 11, ¿cómo es que no entendéis, que no por el pan, os dije, que os guardaseis, de la levadura, de los fariseos, y de los aduceos, entonces, entendieron, que no les había dicho, que se guardasen, de la levadura, de pan, sino, de la doctrina, de la doctrina, de la doctrina, de los fariseos, y de los aduceos, órdenes religiosas, órdenes religiosas, eso era en el pueblo judío, ellos desarrollaron, sus órdenes religiosas, Dios nunca le dio mandamiento, ni a Moisés, ni a Josué, a nadie, ni a los profetas, ni a los patriarcas, a nadie, dio mandamiento, de crear, estas órdenes, ellos la crearon, que tan bien conocidas era, que hasta Jesús, se refirió a ellas como tales, que el mismo señor Jesús, les dio referencia a ellos, y los señaló, en público, no en privado, no en secreto, en público, cuidaos, de la doctrina, de los fariseos, y de los aduceos, que es eso, era la doctrina de Dios, no, hablaban de Dios, esa doctrina, esa doctrina de los fariseos, hablaban de Dios, hablaban de los profetas, hablaban de las promesas, pero tenían, doctrinas paganas, enseñanzas, que Dios nunca había revelado, enseñanzas, que los profetas, no sabían de ella, ni los mismos profetas, si estos fariseos, y saduceos, le hubieran preguntado a Abraham, le hubieran preguntado a Isaac, a Jacob, le hubieran preguntado, a Ezequiel, a Jeremías, a Isaías, acerca de sus prácticas, paganas, traídas del paganismo, de las naciones paganas, mezcladas, con la revelación de Dios, ellos hubieran muerto, porque ellos, no tenían, nociones, ni noticias, que de Dios, esas cosas, se hicieran, en su nombre, lo mismo, sucede ahora, con Jesús, y los apostos, si de esas doctrinas, de las cuales, Cristo quiere liberarla a usted, si de esas doctrinas, que traen opresión, a su vida, no liberación, opresión, 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 si esas doctrinas, trajeran liberación, ya por el hecho, de la liberación que trae, se conoce, que es de Dios, pero Satanás, no trae ninguna doctrina, que libera a nadie, oprime, alabe al Señor, por su doctrina, aleluya, oh gloria a Jesús, es, es la diferencia, entre la doctrina de Cristo, y la doctrina, pagana, y la doctrina de demonios, primera de Timoteo, capítulo 1, lea conmigo, en primera de Timoteo, los demonios, han venido, laborando, y trabajando, por mucho tiempo, en estas áreas, y no solo, han fabricado, el ocultismo, no solo, han fabricado, el, comunismo, el ateísmo, no solo han traído, todas las demás, cultos, como los testigos de Jehová, los mormones, los de la ciencia cristiana, pero el demonio, ha traído, doctrinas católicas, a esto hay que aclararlo, muy bien, el demonio, capítulo 4, primera de Timoteo, en pero el espíritu, dice manifiestamente, que en los venideros, tiempos algunos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error, y a doctrinas de demonios, tenemos doctrinas de fariseos, y saduceos, tenemos doctrinas de demonios, pero tenemos, la doctrina de Jesucristo, alabe a Dios, 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 este es mi camino, este fue mi camino, Dios no quiere, que usted tenga, el mismo camino, Dios no lo permita, aún más lloro al Señor, que usted no tenga, que hacer la jornada, que yo tuve que hacer, de Roma a Cristo, esa fue dura, esa fue oscura, esa fue tenebrosa, esa fue de muerte, constante, y lo que yo he sufrido, y sufrí sin Cristo primero, que triste, que hasta sufrir sin Cristo, eso es el problema, hay gente que sufre sin Cristo, y eso si es penoso, sufrir en Cristo, entonces tiene recompensa, la pena es cuando usted sufre, por la religión, no por Cristo, eso es otra cosa, vea, dice diferente la escritura, cuando yo, ya, fui, exorcitado, oiga bien, donde comienza mi camino de Roma, exorcitado, no ni bautizado, el cura primero, lo exorcita a usted, si usted no lo sabía todavía, y después, lo bautiza, ve a ver, de que doctrinas, Cristo quería libertarme, de que opresiones, de la primera, que aun en estado de inocencia, ya, Satanás hubiera querido, tomarme, y no pudo, por eso digo, ahí comienza, porque sin saberlo, sin conocerlo, sin creerlo, sin obedecer el Evangelio, como persona religiosa, ignorando las promesas de Cristo, la gracia de Cristo, el perdón de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, aun así, en su providencia, y en su amor, Dios, estaba, buscando mi salvación, alaba Jesús, alaba Jesús, estado buscando la suya, ha estado buscando la suya, desde ese estado de inocencia, desde que Dios vio ese asalto, ese asalto satánico a la vida, a la vida inocente, a la vida, a la vida bajo la promesa de Cristo, dejad a los niños que vengan a mí, escúchelo bien, Marcos capítulo 10, verso 13, dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales, es el limbo si no se bautizan, tenemos que entenderlo claro, es tiempo ya, de los tales, es, 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 oígalo, el reino de los cielos, alaba Jesús, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Jesús, 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 ya, anticipa la salvación de la criatura, y nosotros, bajo religión, todavía estamos esperando algún día ser salvo, y no se sabe cuándo, no se puede, esa fue, mi segunda experiencia, después del seminario, cuando yo estoy en el seminario menor, la segunda vez que viene mi, familia, a tratar conmigo, en la misma oficina del rector, del seminario menor, que me habían recibido, y en la misma persona, del mismo rector, mi familia vino a decirme, así como te trajimos, te vamos a llevar, el día que me trajeron, yo me boté a los pies de mi madre, y cerrado ya en aquella oficina, entonces me tiré cuando ya se despedía, y le abracé las piernas, tirado al piso, le dije, madre, no me dejes, tengo miedo, todo es lo que pude saber, es que tenía miedo, no me imaginaba, ¿a qué? y le dije, tengo miedo madre, no me dejes aquí, dos años después, a los nueve años de edad, mi madre, dice, está muy enferma, me dice mi familia, el rector del seminario, viene y me dice, ahora, así como te recibí, te doy ahora permiso, te doy ahora permiso, dice así como, pudiste ser digno, de ser recibido, vas a ser digno, de, por tu profesión, por tu fidelidad, dos años, un entrenamiento intensivo, hasta el punto que ahora, fue al revés, cuando ya mi familia me va a sacar, de la oficina, yo me tiro, de una de mis tías la mano, la tiro afuera, me vuelvo para atrás, me voy al escritorio del rector, me abrazo a él, me tiro a sus pies, y le pido llorando, padre, que mal he hecho, axuélvame, confieso mis pecados, no me dejes salir, de este lugar, pero Alberto, tu madre está enferma, muy enferma, no me dejes salir, ya no había madre, ya no había nada, solo Roma, 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 él me dijo, si no vas, entonces yo tengo que hacer algo, por ti, tengo, que quitarte esa dignidad, dijo, ¿qué dice padre? me levanté, dice, sí, tengo que renovar, tengo que relegarte, a una posición de indigno, de tus superiores, porque estás, rebelándote, contra, la obediencia, y ese es uno de los votos, que vas a tomar, si ahora no te preparas bien, ya dudo, de que puedas llegar a ser sacerdote, ahora mismo dije ya, bendíseme padre, y ya me voy, lo que yo creía hacer, la bendición, cuando ya estoy frente al lecho de mi mamá, en esos días, comienzo a entender, que no era enfermedad, que era algo más serio, que enfermedad, veo gente desde la calle, en la misma calle, frente a las dos puertas de la casa, que estaban abiertas de par en par, los saguanes de estas casas, coloniales españolas muy grandes, con patios y saguanes y galerías, y todos ellos, desde fuera de la calle, estaban llenos de gente de pie, otros sentados, rezando el rosario, ya desde que yo comienzo a entrar, las piernas comienzan a debilitarse, mis rodillas querían doblarse, quería caerme, algo comenzaba a invadir mi ser, y era temor, mucho temor, mucho miedo, ya llegando al lecho de mi mamá, entonces rápido le tomé la mano, le dije, mamá, ¿qué te pasa mamá? y entonces, veo, que no me está viendo, porque su otra mano, buscaba, digo, ¿qué pasa? ¿no me ves mamá? dice, no te puedo ver ya hijo, ya no te puedo ver, pero te puedo tocar, te puedo palpar, estaba rezando, de todo lo que he rezado a la Virgen, le he pedido, que no me quite la Virgen, hasta verte ser sacerdote, pero ahora me permite verte, en tu camino al sacerdocio, y yo sé, que tú puedes rezar a la Virgen, por la salvación de mi alma, porque he rezado, y tengo miedo, mucho miedo, de las llamas del purgatorio, que ya, me abrazan desde los pies, gritaba, no sollozaba, gritaba, el mismo médico de cabecera, que estaba allí, decía, no, 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 es mejor, que se lo lleven a él, para que ya, pueda seguir descansando, el médico entendía, que había una reacción, enorme, fuerte, que ya había desaparecido, su cuerpo, en estado ya, casi de coma, sin señales vitales, y volvió todo, cuando en esa hora, yo, me subo sobre la cama, sobre tu pecho, el abrazo, y digo, madre, madre mía, no puedo dejarte, dice, hijo, solo, que reces, por la salvación, de mi alma, parece, que todavía, no oyen, tengo mucho miedo, de morir, y si tengo que morir, no quiero tener, este miedo, yo me bajé, de la cama, me arrodillé, y comencé, a rezar, a como yo sabía, no orar, a rezar, a como estoy rezando, súbitamente, dije, dios mío, sin saber, ni donde, salía esto, dios mío, mira, yo quiero, serte sacerdote, y juro, serte sacerdote, ante el cuerpo, de mi madre, para yo poder, traer paz, donde hay guerra, y traer salvación, donde hay, perdición, y traer, y no sabía, lo que estaba diciendo, hasta años más tarde, vine a entenderlo, miré al sacerdote, entonces, él me mira, como viendo, una interrogación, en mi rostro, al otro lado, de la cama, el confesor de ella, dice, no, no, no pienses, como si averiguara, mi pensamiento, no pienses mal, de los sacramentos, no dudes, de los sacramentos, hijo mío, no dudes, de los sacramentos, y lo averiguó, y en esa hora, me dice, he dado, no solo, confesión, he tomado la confesión, a tu madre, pero he dado, indulgencias, indulgencias, papales, que han venido, desde Roma, por tu estar, en el seminario, y tu hermanita, en el convento, el santo padre, ha enviado, indulgencias, para aliviar, sus días, en el purgatorio, es todo, lo que puedo hacer, ya no puedo hacer, más nada, es todo, lo que como sacerdote, un sacerdote, puede hacer, oígalo bien, es todo, lo que como sacerdote, yo puedo hacer, no puedo hacer, más nada, regresé, al seminario, a la edad, ya, que me tocaba, ser ordenado, diácono, después de haber sido, ordenado, subdiácono, ya entraba, al seminario mayor, cuando ya, entonces, me preparaba, para ser ordenado, presbit, las tres etapas, mediante la cual, estudiantes de teología, van, para el sacerdocio, y en esa hora, cuando ya estaba, entre, el diaconado, y el presbiterio, estoy esperando, mis familiares, en la sala, de espera, del seminario, era un día, sábado, cuando se les permitía, una vez al mes, venir a visitar, a sus, familiares, y ahí venía, la familia, y yo estoy, buscando, mi familia, de un lado, al otro, de la sala, de espera, una sala muy grande, con mucha familia, muchos jóvenes, seminaristas, en esos días, eran muchos cientos, de seminaristas, contrario, a lo de hoy, eran cientos, y cientos, y era una sala, muy grande, y yo recorría, desesperado, por ver mi familia, de un lado al otro, y en una de esas idas, inmediatamente, siento que alguien, me toma, desde atrás, me toman del brazo, atrás, me toman del brazo, y me vuelvo a ver, y era un joven, que del momento, reconocí, era uno de los jóvenes, vecinos míos, con quien yo jugaba, antes de ser llevado, al seminario menor, y le digo, Juan Manuel, que sorpresa, que haces aquí, a que vienes, y dice, pues vengo a verte a ti, digo no, y dice, si, vengo a verte a ti, digo no, no puedo hacer, porque ahora mismo, estoy en busca de mi familia, y ya ves, nos dan solo, un tiempo muy limitado, no puedo, y ya me dirijo, en busca de mi familia, cuando él vuelve a tomarme, de nuevo por el brazo, y me dice, no, no puedes dejarme, aunque no veas, o hables con tu familia, no puedes dejarme, digo, pero, ¿por qué me haces eso? y me aprieta más fuerte el brazo, sin soltarme, y en esa hora, veo lágrimas que corren por sus ojos, digo, ¿qué pasa Juan Manuel? y en medio de sollozos, me dice, Alberto, tengo mucho miedo, y pensé que, debía venir a ti, porque el miedo no es solo por mi, el miedo es por ti, ¿lo que pasa? ¿qué sucede? dice, sí, he leído algo que tú debes saber, necesito comunicarte algo, rápido, antes de que sea sacerdote, digo, ¿qué estás hablando? dice, sí, es asunto de vida o de muerte, y ya entonces, yo me sentí, uy, sumamente, cuando me dio hasta temor de dejarlo, le digo, pues ven, ven conmigo, me olvidé de mi familia, rápido, fui a llevarlo, a una esquina de la sala de espera, me dice, no, tenemos que estar solo, le digo, pero no puedes entrar, porque el seminario es claustro, en otras palabras, no puede entrar ni mi familia, a donde vivimos, esa área del seminario, está claustrada, a toda persona, entonces, él me dice, no, pues búscate un lugar, donde estemos solos, se me ocurrió el jardín, que es muy inmenso, como un bosque, y entonces digo, vamos al jardín, y ya caminamos y caminamos, en ese bosque, cuando llegamos a donde está el incinerador, donde se quemaban los desperdicios, todos los días, de ahí que, cerca del incinerador, él, rápido, metió algo en mi sotana, en el bolsillo de ella, cayó como un pezo, y yo busco rápido, a ver, de qué se trata, y temí, digo, esto es una pistola, esto es un puñal, algo, ha cometido alguna muerte, y me trae el arma a mí, y ciertamente, era un arma, pero el arma más poderosa, que el hombre haya conocido, ¡arm! el arma más explosiva, el arma que jamás, en su poder explosivo, puede ser comparada, a ningún arma, ni en los últimos, de los días, de esta civilización, no habrá hombre, que la pueda igualar, en poder, el mismo Espíritu Santo, de esa arma, dice, no me avergüenzo, del Evangelio, porque es potencia de Dios, para salvación, a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, potencia de Dios, potencia de Dios, potencia de Dios, dinamita, dice el griego, dinamita, dunamos, dinamita, 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 pero tiene su exclusividad, es su exclusivo, tiene una exclusividad, dice, es potencia de Dios, para salvación, pero tampoco, en esa exclusividad, hay opciones, dices potencia de Dios, para salvación, a todo aquel, que cree, esto es, lo que usted necesita creer, alabe a Jesús, alabe a Jesús, esta es la simplicidad, del Evangelio de Jesús, esta es, esta es, esta es, la religión, la ha complicado, la religión, la ha complicado, esta es la simplicidad, que la religión, complicó, y lo complicó, tanto, que ahora, aunque quieres, salirse, no puede salirse, no puede, no puede, es falso, es falso, es falso, usted como renovado, y renovada, debe saberlo, no puede salirse, solo Cristo, puede sacarle, alabe a Jesús, 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 aleluya, aleluya, Tomé, saqué esa arma y leo el Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo, el libro de Salmos y Proverbios, una edición del Nuevo Testamento pequeñita como este caseta aquí. El enemigo me ha odiado tanto, me ha odiado tanto, que hasta esto me robó un día. Alaba Jesús, alaba Jesús. Tampoco Dios quiere que guardemos reliquias. Alaba Jesús. Me lo tomó y lo destruyó, lo quemó, por fuego lo quemó, el Nuevo Testamento. Escuche bien, cuando entonces tomo el Nuevo Testamento voy rápido a la primera página, a la segunda página y de inmediato ya en la segunda página ya no sigo más adelante porque me doy cuenta que ya en la tercera página está el comienzo del Evangelio de Mateo y lo que yo vengo buscando tiene que estar en la primera y la segunda página, a lo menos. En ese sentido, por lógica, quería averiguar de que no tenía dos cosas que ya había sido enseñado en el seminario a examinar de cada libro religioso, incluyendo de la Biblia. Dos cosas se nos había enseñado. Que nunca se tomara un libro religioso ni para leer la primera página, ni la Biblia, ni la Biblia, si no tenía el Nil Osta o el Imprimatur del Clero. En otras palabras, el Nil Osta, que es la expresión latina para decir que ha sido examinado y basado por la censura eclesiástica. La Palabra de Dios. En otras palabras, que el clero es el que puede aprobar la Palabra de Dios. Y si dice no, esto no conviene, pues no conviene. Y después el imprimato es la orden de que después de sancionar, aprobar, se puede imprimir. El impresor que haga esa impresión, como se pasaba en España, sin esa censura eclesiástica que tiene que venir de las dioses o archidioses, pasó en el tiempo que ha sido lo de Reina, Cipriano de Valera, la Biblia en español, por eso no podían imprimir la Biblia, porque la Inquisición lo tenía todo controlado, incluyendo las imprentas. Hasta que Dios tuvo que levantar un impresor nuevo. ¿Quién fue? Gutenberg. Alabe a Jesús. Un alemán, un alemán. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque los impredores no querían, sin la autorización del clero, ni imprimir la Palabra de Dios. Y Jesús, con tanta urgencia, diciéndole a sus apóstoles, hace dos mil años, ¡Id, id, id por todo el mundo! ¡Y predicad el Evangelio a toda criatura! Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeran. La abundancia de esa confirmación asegura la inspiración misma de la Palabra de Dios. ¡Alaba a Jesús! ¡Alaba a Jesús! ¡Alaba a Jesús! ¡Alaba a Jesús! ¡Para el mundo! ¡Para el mundo! ¡Para cada criatura! Incluyéndola a usted. Incluyéndome a mí. Incluyendo a cada persona que nace en este mundo. Ya llegó el día de mi ordenación, cuando yo rechazando a este joven, ya lo tomaba casi por el cuello para estrangularlo cuando me dice cerca del incinerador, esto es lo que quería traerte. Porque he leído en este librito todo lo que es contrario a lo que tú estás aprendiendo. He leído en este librito en cada evangelio las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles que se oponen, se oponen hasta el sacerdocio. Y él hasta me citó referencias bíblicas. Una persona católica, un joven católico, y me citó referencias bíblicas y me dice no lo hagas, no lo hagas. Y ya cuando me dice no lo hagas, digo, tú tienes demonio. Digo, estás lleno de demonios. Tú eres un diablo protestante. Tú eres un hereje. Y ya me iba hacia el cuello de él, cuando de ese momento, rápido me deja con el Nuevo Testamento en mi mano, y él desapareció. Dios se lo llevó. En ese momento, el miedo fue peor todavía. Me veo con el Nuevo Testamento en mi mano, sabía que era un Nuevo Testamento protestante. Y digo, si a mí me encuentran con este Nuevo Testamento, me pegan fuego aquí mismo en este jardín. En el corazón de un seminario, alabe a Cristo, alabe a Jesús, alabe a Jesús, alabe a Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, busca entrada donde el hombre no puede entrar. Aleluya. Haba paz. Mi alma te amaba, Señor Jesús. Y allí estaba la palabra de Dios. Yo no necesité ir afuera a conseguirla. El Espíritu de Dios me la trajo por una piedra. Jesús lo había profetizado en Jerusalén. Si estos callaren, y los pastores muchas veces han callado en España, callaron ante el temor, ante la persecución, y Jesús lo prometió. Cuando estos callaren, si llegaran a callar, si yo les cerrare sus bocas, inclusive, aún sucediendo así, las piedras hablarán. ¡Aleluya! 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 ¡Las piedras! ¡Las piedras! ¡Las piedras! ¡Hablarán! Tal es la extensión del amor de Dios. Eso es. Eso es. Ese es el significado. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que significa. Podrán caer los predicadores, los pastores, pero el amor de Dios manifestado en la cruz, el sacrificio expiatorio de Jesucristo, Satanás nunca podrá cesarlo para la salvación del hombre. ¡Alabe a Jesús! ¡Alabe a Jesús! ¡Alabe a Jesús! ¡Ya fue vencido! ¡Ya fue vencido! ¡No puede volver a la batalla! ¡Está derrotado! ¡Sufrió herida mortal! ¡Mortal en la cabeza! ¡Cristo le dio! Escuche. Ya en mi ordenación llegamos. Cuando yo había leído en el libro de Hebreos, venga rapidito conmigo, había leído ya en el libro de Hebreos estas palabras. Dice de esta manera, en el libro de Hebreos, la misma referencia bíblica que se me citó el día de mi ordenación por el obispo que me trajo a ser ordenado. Dice el verso 17 del capítulo 7 de Hebreos. Pues se da testimonio de Jesús que dice, aún la Escritura, ya desde Génesis hasta el libro de los Almos inclusive, pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esa fue la referencia bíblica que el obispo me citó cuando imponiendo sus manos dijo, voy a transmitir dos poderes que te van a ser sacerdote. Estaba ya en el programa de la liturgia de esta ceremonia del sacramento del orden que se llama. Y en esa lectura yo tenía que leer lo que el obispo iba a citar y por qué. Y decía que esto es lo que me hacía sacerdote. Los dos poderes que él transmitía. No ni siquiera la promesa de Cristo. que la utilizó para hacerme creer a mí que yo mismo era ese sacerdote como se sigue haciendo hasta en el día de hoy cada vez que un hombre es ordenado al sacerdote. Ese es el texto bíblico que el obispo tiene por derecho canónico que darle al sacerdote para que crea que él es otro Cristo. Escúchalo bien. Aún más en latín como yo lo oí en la misma expresión latina me dijo tú es alter Christus. Me dijo tú eres otro Cristo. Citando esta escritura. En esa hora después de yo haber leído el Nuevo Testamento por espacio de más de tres años ya he escondido en el seminario a como lo leía hasta trasnochándome muchas veces con una linterna que hasta había robado y a Dios me perdonó de ese pecado también. Escondida. Escondido. En el colchón tenía la linterna y el Nuevo Testamento. Había roto el colchón y en la lana del colchón metí el Nuevo Testamento y en las noches de madrugada lo sacaba para leerlo con la linterna. A como mi conciencia se venía siendo esclava de la palabra de Cristo de las promesas de Cristo del amor de Dios que gustaba de él a tanta distancia. Aleluya. Se excurrió el tiempo donde fui llevado en mi misión de infiltrar las iglesias de perseguir a los cristianos como Saulo de Tarso lo hizo con más poderes que los que tenía Saulo de Tarso porque tenía poder como sacerdote jesuita precisamente juramentado juramentado que la gente no lo cree que parece que es una historia de la edad media juramentado tenía el poder y la autoridad aún sobre el Papa de Roma y si yo daba un reporte de que el Papa de Roma cometió una herejía contra la doctrina católica al mismo Papa de Roma también se lo llevaban por delante y que esta era mi otra labor entre la tercera labor que era la de la superficie esa era la secreta pero en la superficie pues era un educador que edificaba complejos inmensos de escuelas en muchas partes incluyendo en España como está aquí y reza en esta foto desde la primera página de mi testimonio en todas estas tareas llegó la hora en que ya de Roma comenzaba Jesucristo a intervenir y estando en Guatemala en mi último viaje a Centroamérica y a Estados Unidos siendo todavía sacerdote jesuita ya mi conciencia no podía más ya no era solo mi alma que quería salirse de mi cuerpo mi conciencia no me permitía ni dormir porque tenía que tomar drogas y es cuando comencé a entrar en la drogadicción aún la morfina no paraba los sueños horrorosos que tenía entre los temores de la religión y el amor de Cristo en esta palabra temores temores y amor dice Dios no nos ha dado el espíritu de temor sino el de fortaleza escúcheme bien el temor es un espíritu es un espíritu los psicólogos todavía no lo quieren creer pero ellos mismos están sintiendo el golpe de ellos en sus propias vidas alaba a Jesús por su palabra alaba a Jesús por su palabra que lo revela todo dice el libro de veros todo 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 escudriña todo y revela todo nada nada queda encubierto ya llegó el día de mi ordenación cuando yo rechazando a este joven ya lo tomaba casi por el cuello para estrangularlo cuando me dice cerca del incinerador esto es lo que quería traerte porque he leído en este librito todo lo que es contrario a lo que tú estás aprendiendo he leído en este librito en cada evangelio las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles que se oponen se oponen hasta el sacerdocio y él hasta me citó referencias bíblicas una persona católica un joven católico y me citó referencias bíblicas y me dice no lo hagas no lo hagas y ya cuando me dice no lo hagas digo tú tienes demonio digo estás lleno de demonios tú eres un diablo protestante tú eres un hereje y ya me iba hacia el cuello de él cuando de ese momento rápido me deja con el nuevo testamento en mi mano y él desapareció Dios se lo llevó en ese momento el miedo fue peor todavía me veo con el nuevo testamento en mi mano sabía que era un nuevo testamento protestante y digo si a mí me encuentras con este nuevo testamento me pegan fuego aquí mismo en este jardín en el corazón de un seminario alabe a Cristo alabe a Jesús alabe a Jesús alabe a Jesús el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo busca entrada donde el hombre no puede entrar aleluya java paz mi alma te daba Señor Jesús y allí estaba la palabra de Dios yo no necesité ir afuera a conseguirla el Espíritu de Dios me la trajo por una piedra Jesús lo había profetizado en Jerusalén si estos callaren y los pastores muchas veces han callado en España callaron ante el temor ante la persecución y Jesús lo prometió cuando estos callaren si llegaran a callar si yo les cerrare sus bocas inclusive aún sucediendo así las piedras hablarán aleluya aleluya las piedras las piedras las piedras hablarán tal es la extensión del amor de Dios eso es eso es ese es el significado ese es el amor de Dios eso es lo que significa podrán caer los predicadores los pastores pero el amor de Dios manifestado en la cruz el sacrificio expiatorio de Jesucristo Satanás nunca podrá cesarlo para la salvación del hombre alabe a Jesús alabe a Jesús alabe a Jesús ya fue vencido ya fue vencido no puede volver a la batalla está derrotado sufrió herida mortal mortal en la cabeza Cristo leío escuche ya en mi ordenación llegamos cuando yo había leído en el libro de Hebreos venga rapidito conmigo había leído ya en el libro de Hebreos estas palabras dice de esta manera en el libro de Hebreos la misma referencia bíblica que se me citó el día de mi ordenación por el obispo que me trajo a ser ordenado dice el verso 17 del capítulo 7 de Hebreos pues se da testimonio de Jesús que dice aún la escritura ya desde Génesis hasta el libro de los almos inclusive pues se da testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y esa fue la referencia bíblica que el obispo me citó cuando imponiendo sus manos dijo voy a transmitir dos poderes que te van a ser sacerdote estaba ya en el programa de la liturgia de esta ceremonia del sacramento del orden que se llama y en esa lectura yo tenía que leer lo que el obispo iba a citar y por qué y decía que esto es lo que me hacía sacerdote los dos poderes que él transmitía no ni siquiera la promesa de Cristo que la utilizó para hacerme creer a mí que yo mismo era ese sacerdote como se sigue haciendo hasta en el día de hoy cada vez que un hombre es ordenado al sacerdote ese es el texto bíblico que el obispo tiene por derecho canónico que darle al sacerdote para que crea que él es otro Cristo escúchalo bien aún más en latín como yo lo oí en la misma expresión latina me dijo tú es alter Cristo me dijo tú eres otro Cristo citando esta escritura en esa hora después de yo haber leído el Nuevo Testamento por espacio de más de tres años ya escondido en el seminario a como lo leía hasta trasnochándome muchas veces con una linterna que hasta había robado y a Dios me perdonó de ese pecado también escondida escondido en el colchón tenía la linterna y el Nuevo Testamento había roto el colchón y en la lana del colchón metí el Nuevo Testamento y en las noches de madrugada lo sacaba para leerlo con la linterna a como mi conciencia se venía siendo esclava de la palabra de Cristo de las promesas de Cristo del amor de Dios que gustaba de él a tanta distancia aleluya se excurrió el tiempo donde fui llevado en mi misión de infiltrar las iglesias de perseguir a los cristianos como Saulo de Tarso lo hizo con más poderes que los que tenía Saulo de Tarso porque tenía poder como sacerdote jesuita precisamente juramentado juramentado que la gente no lo cree que parece que es una historia de la edad media juramentado tenía el poder y la autoridad aún sobre el Papa de Roma y si yo daba un reporte de que el Papa de Roma cometió una herejía contra la doctrina católica al mismo Papa de Roma también se lo llevaban por delante y que esta era mi otra labor entre la tercera labor que era la de la superficie esa era la secreta pero en la superficie pues era un educador que edificaba complejos inmensos de escuelas en muchas partes incluyendo en España como está aquí y reza en esta foto desde la primera página de mi testimonio en todas estas tareas llegó la hora en que ya de Roma comenzaba Jesucristo a intervenir y estando en Guatemala en mi último viaje a Centroamérica y a Estados Unidos siendo todavía sacerdote jesuita ya mi conciencia no podía más ya no era solo mi alma que quería salirse de mi cuerpo mi conciencia no me permitía ni dormir porque tenía que tomar drogas y es cuando comencé a entrar en la drogadicción aún la morfina no paraba los sueños horrorosos que tenía entre los temores de la religión y el amor de Cristo en esta palabra temores temores y amor dice Dios no nos ha dado el espíritu de temor sino el de fortaleza escúcheme bien el temor es un espíritu es un espíritu los psicólogos todavía no lo quieren creer pero ellos mismos están sintiendo el golpe de ellos en sus propias vidas alaba a Jesús por su palabra alaba a Jesús por su palabra que lo revela todo dice el libro de veros todo 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 escudriña todo y revela todo nada nada queda encubierto en esa misma hora declaro en Guatemala mi estado y condición espiritual en público más de 50 mil personas en un culto ecuménico que se llamaba se siguen llamando y ahí se declara que este sacerdote jesuita estaba en un serio dilema hablando de un Cristo resucitado y yo muerto hablando de un Jesús que es salvador y yo perdido y así fui hasta que entonces la plataforma temblaba donde yo estaba y los sacerdotes que estaban y los pastores todos estaban de un lado para el otro no sabían que hacer allí estaba conmigo como testigo una de las personas muy insignes el doctor Juan Macay escribió y es autor del otro Cristo español y cuando yo ya bajaba de la plataforma el doctor Macay viene puso su mano sobre mi cabeza y me dice dice no sé quién eres no sé qué estás haciendo pero Cristo te está esperando de ese momento el próximo día en recompensa todo lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo el demonio arremató porque rápido desde muy temprano en la mañana a las 5 o las 6 de la mañana ya me tocaron a la puerta de mi residencia en la residencia de los jesuitas y se presentan dos señores que yo sabía que no eran jesuitas y rápido le digo quiénes son ustedes porque ahí no se puede entrar esto es clausura y yo les pregunto qué hacen ustedes aquí quiénes son ustedes sabían que no eran del clero y efectivamente ellos para no dejarme en duda más se tomaron la solapa hicieron así y una emblema aquí de tal la solapa del servicio secreto guatemalteco dice padre Rivera le digo sí señor dice tenemos órdenes del arzobispo y de sus superiores el provincial de la orden jesuita de que usted se ha escortado con nosotros y no me dicen tenemos orden ni del gobierno del provincial de la orden jesuita y el arzobispo de guatemala en ese entonces era obispo de guatemala que era monseñor casariego ya lo elevaron a cardenal después de esta maldad que hizo le dieron el capelo cardenalicio rapidito el enemigo sabe como premiar a los suyos dice la paga del pecado es muerte más la dádiva 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 Dios no paga a usted Dios le regala su gracia alabe a Jesús alabe a Jesús alabe a Jesús más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro al momento me encuentro en un hospital psiquiátrico después del proceso necesario en Barcelona España y ahí en ese hospital psiquiátrico me dice el doctor Font el director general de esa institución psiquiátrica y psicológica el centro psicológico de Barcelona que nunca y de Europa que nunca ha sido conocido como un centro psiquiátrico pero eso era lo que era a espaldas del centro psicológico en secreto este era una de las castillos de uno de los condes de Barcelona enorme y detrás de esa fachada estaba un centro de psiquiatría no solo pero un centro de internado para para mentales escúcheme bien ¿saben quiénes eran estas personas en las celdas de los llamados locos? eran sacerdotes lleno estaba a como me llevaban por los pasillos los sacerdotes me miraban por las rejillas y hablaban diciendo padre padre reze por mí reze por mí y todos hablando estas cosas disparates muchos y yo comencé a temblar en cuatro ocasiones que ese sentido y sufrido temor este fue mayor que los demás y en esta hora llegamos a la oficina y me dice el rector le tengo aquí los papeles que va a llenar y las preguntas que va a contestar y de inmediato cuando ya estoy llenando los papeles me surge la pregunta le digo dígame padre Font ¿por qué me tienen a mí aquí? yo no he pedido esta asistencia esta ayuda estos análisis estos estos exámenes ¿por qué? dice padre es que usted ha sido referido por el general de la orden jesuita Pedro Arrupe como uno de sus más grandes confidentes y comenzó a darme toda la dana gloria humana dice como uno de sus más grandes confidentes y es tanto el celo del padre Arrupe que quiere de nuestro general que quiere que usted sea restaurado urgentemente porque mucha labor está dependiendo de su estado de salud en el mundo entero y queremos ayudarle a eso a ser restaurado porque parece que ha habido ciertas confusiones con la Biblia y la tradición católica entonces ¿qué quiere usted decirme? dígamelo bien en el idioma nuestro ¿que estoy loco? dice bueno yo no diría que está loco pero está camino de estar loco y eso es lo que queremos queremos parar eso es un peligro padre que usted se confunda por la Biblia con la tradición de nuestra santa madre iglesia y entonces me hizo una memoria usted debe recordar que el concilio de Trento relaga la Biblia al punto donde ya usted pasó digo ¿cómo es eso? explíqueme otra vez ya yo sé el decreto conciliar pero ahora quiero que usted me explique que ha pasado con ese decreto conciliar dice sí el concilio de Trento decreta ratificado por el concilio Vaticano II decreta ya las sesiones del concilio Vaticano II habían finalizado esto es en el año ya 1967 entonces de inmediato dice el concilio de Trento declara que hay tres fuentes de revelación divina aquí es donde está su confusión digo tan sencillo como eso dice sí no queremos debatir más nada pero aquí ha cifrado el general de la orden su confusión que usted ha olvidado este decreto conciliar como resultado usted ha desobedecido a la autoridad eclesiástica y como consecuencia usted ha violado su voto de obediencia primero y de obediencia al santo padre segundo los jesuitas toman cuatro votos en vez de tres para los que no lo sabían todo el resto del sacerdocio toma solo tres votos los jesuitas toman cuatro un doble voto de obediencia entonces cuando ya me trajo esta memoria dice esto es lo que usted está haciendo objeto usted está haciendo objeto de la más grande confusión que ni siquiera Lutero dice porque al fin y al cabo en el tiempo Lutero no teníamos mucho que perder pero ahora tenemos mucho que perder si usted sale a la calle con estas heredillas dice ahora la santa madre iglesia está buscando a sus hijos por todos lados digo de veras dice si nuestros hermanos separados ya van a regresar a su madre oígalo 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 y véalo con sus ojos dice mire tres fuentes de revelación divina primero magisterio segundo tradición tercero la Biblia en otras palabras todo lo que esta tercera fuente de revelación divina puede hacer es apoyar a la segunda fuente de revelación la tradición apoyar a la primera fuente de revelación divina el magisterio cuando esto no sucede es que entonces la Biblia se ha interpretado mal por eso no podemos salirnos de la interpretación oficial de la escritura esta interpretación ya está dada por los padres de la iglesia y tenemos que respetarla cuando ya terminó me dice ahora padre aquí están sus acompañantes que le van a llevar ya yo había llenado y firmado papeles transcurrió el tiempo y me llevan a mi celda en la comida que me daban el señor acaba de traer a mi memoria estas cosas igualmente en la comida me daban droga yo no lo sabía a como hace dos años acaban de ser lo mismo no sabemos en que ruta estamos en la ruta de Tijuana Santana San Diego Santana Oseanzay predicando cuando a Satanás le dio el placer bajo la soberanía de Dios y su permisión de que se me diera veneno en una comida que me dieron a comer y tuve que sufrir esta operación quirúrgica para tiempo por la gracia de Dios extraer el veneno que ya perforaba mi intestino alabe a Jesús aleluya estas no son las marcas de 1977 donde en un hospital psiquiátrico en un pulmón de acero se me puso después de haber perdido aún mis señales vitales y mi sentido yo comenzaba a recordar día tras día que iba perdiendo la memoria no sabía ni mi nombre le preguntaba a los enfermeros que venían a verme que eran inclusive legos y entonces le preguntaba a estos hermanos legos que se llaman que está pasando tú sabes quien soy yo y me decían mi nombre Alberto y yo no recordaba aún cuando me lo decían yo no recordaba digo que le dices Alberto y que quien es Alberto dice usted padre usted y yo no podía saberlo a como ya el señor Jesús intervino es que vine a saber lo que ahora explico sin haberlo sabido en el tiempo que estaba sucediendo ya estaba la condición de una concha vacía para hacerlo más dramático y sencillo de entender era una concha vacía como las que se cogen en la playa todo lo que era era un esqueleto no tenía casi mi piel los huesos estaban fuera de mi piel y en el poco conocimiento que me quedaba antes de perderlo totalmente pedí ayuda y decía estoy sangrando aquí estoy sangrando en las patas estoy sangrando en mis rodillas ayúdenme ayúdenme la ropa se pegaba cuando la tiraban la tiraban y levantaban lo poco que quedaba de piel en carne viva con solo mi esqueleto me metieron un pulmón de acero inyectado intravenosamente por el placer de tortura nada más no para vivir sino para morir hasta que en la madrugada del 20 de marzo entre las dos o tres de la mañana en el espejito del pulmón de acero son esos pulmones de acero muy antiguos eran como cajas el cuerpo se metía y la cabeza salía un poquito si a la altitud del cuello de ahí que ahí se me estaba dando aire artificiado porque mis pulmones también habían cesado cuando en ese espejito comienzo a ver una luz muy diminuta pero muy brillante mi vista que ya se había ido lo nota y yo lo noto la vista lo nota nota la luz pero yo noto que veo que no podía ya ver y comienzo entonces a abrir más mis ojos de lo que podía mis ojos se querían salir de mis huesos viendo la lucetita que se hacía más grande más grande más diáfana más brillante más fuerte y finalmente salió del espejo y comienza a iluminar el pulmón de acero y comienza a iluminar la oscuridad de la habitación en que me encontraba y yo comienzo a ver a notar que veía hasta los aparatos veía todo lo que estaba a mi alrededor notaba la puerta notaba todo digo pero señor es que estoy muriendo rápido el temor me trajo la idea de que estaba muriendo digo es que estoy muriendo entonces o ya morí tenía la idea de que había muerto digo es que morí si estoy muriendo o ya morí quizás todavía Dios 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 si tú estás aquí ya dudaba de la existencia de Dios y le preguntaba si existía le preguntaba si es verdad y le decía Dios mío si tú estás aquí y es verdad que tú existes ahora ahora que recuerdo las promesas de tu hijo que tu Cristo apelo a ellas él dice el que a mi viene no le echo fuera padre vengo a ti vengo a tu hijo Jesucristo sálvame redímeme perdona mis pecados lávame en la sangre de tu hijo y gritaba sollozaba pero gritaba 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 con fuerzas que este cuerpo no tenía vibraba en mi célula corría la sangre que estaba paralizada y en este fuego el descenso del Espíritu Santo se hacía sentir a como en esa hora ya le glorificaba le alababa ya redimido por su sangre salvo libre sano milagrosamente sacado del pulmón de acero y ahora danzaba bailaba alabando a Dios alrededor de la habitación glorificando a Jesús ahora aquí en mis ojos ahora ya habían visto en su gloria de oídate había oído decía yo lo hacía a mí ahora en la habitación y le repetía ahora mis ojos te ven Señor mis ojos te ven me miraba las manos mis ojos te ven sentía mi corazón latir mis ojos te ven mis pulmones respirar mis ojos te ven Jesús de Nazaret Aleluya puestos en pie amados la iglesia de Dios en pie orando rápido 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 Aleluya aquí hay milagros que van a tener lugar pero usted necesita creer la palabra de Cristo Aleluya aquí hay milagros que van a tener lugar pero usted necesita creer la palabra de Cristo ya de una vez usted dígale al Espíritu Santo a como le trajo a convicción dígale claro rápido dígale en esta hora donde esté aun viéndonos por este video o oyéndonos por el audio cassette donde esté en la prisión en la cárcel en la clínica en el hospital en el hogar en un antro de prostitución donde quiera que esté y como esté bajo droga bajo alcohol bajo prostitución adulterio fornicación como esté Roma le ha traído allí pero Cristo quiere llevarle con ella en esta hora como quiera que usted esté y en la condición que usted esté invoque el nombre de Jesús en esta hora el pueblo de Dios orando por la salvación de una persona escuche bien Jesús fue al huerto de Gexemaní y camino al Golgota dice padre te ruego no solo por estos te ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos ya Jesús oró por usted por su salvación en esta tarde mire en esta misma tarde ya la salvación que usted espera y necesita Cristo no solo dio su vida pero oró antes de dar su vida oró por usted dice padre te ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos había orado por mí yo no lo sabía hasta que me encontré con él y él me recibió dice aquí estoy a la puerta y llamo yo creía que estaba tan lejos como siempre lo creí y vea que cerca había estado dice aquí estoy a la puerta y llamo ya no estaba en el sagrario ya no estaba en la hostia como yo creía ya no estaba en el crucifijo mucho menos estaba y había estado a la puerta de mi corazón está la puerta de su corazón dice aquí estoy a la puerta y llamo si alguno hiere mi voz y abriere yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo comunión perfecta comunión eterna esta es la resurrección suya ya no solo la crucifixión y su muerte pero esta es su resurrección en Cristo yo voy a pedir que el pueblo de Dios esté orando intensamente por la salvación no solo de cada persona que necesita ser salva aquí por medio del video y del audio pero por la salvación de su padre ya reclame como creyente si usted ha creído el evangelio la promesa se extienda a su familia y se cree en el Señor que tu Cristo y será salvo tú y tu familia reclame la salvación de ese padre reclame la salvación de esa madre de ese esposo de esa esposa de esos hijos de esas hijas de esos hijos nietos abuelos reclame 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 rescate de la mano de Satanás la vida de esas vidas que Cristo derramó de sangre por ella reclámela usted tiene promesa úsela créala ahora en fe y usted que está aquí es usted la persona que ha preguntado que debo hacer así preguntaron los primeros pecadores que arrepentidos y por fe en la promesa de Cristo bajo el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén vinieron a ser los primeros cristianos dijeron barcones hermanos que haremos que haremos no es esa su pregunta esa fue la mía Jesús dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa dice yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí dice que el nombre de Jesús le fue dado por revelación de los ángeles a José y María y dice el nombre quiere decir salvador de su pueblo Jesús es salvador de su pueblo Jesús no es el que entretiene a su pueblo no es el que hace esperar a su pueblo es el que salva a su pueblo y quiere salvarla usted invoque su nombre abra su boca abra su boca no solo ya decida ser salvo en fe en Cristo pero abra su boca y diga Jesús diga proclame su nombre proclame su nombre diga Jesús en alta voz diga Jesús 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 sálvame sálvame dice con la boca se hace confesión para salvación no lo haga musitando veo algunas personas aquí todavía indecitas en sus labios no lo haga musitando mire que hay una gran diferencia dice Jesús con la boca se hace confesión para salvación abra su boca no permita que Satanás la cierre no lo permita rechaza a Satanás rechaza a Satanás rechaza a Satanás ahora mismo usted tiene ese poder de Cristo dice someteos a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá resista al diablo resista al diablo resista al diablo y abrace a Cristo confiesa a Cristo reciba a Cristo y sea salvo por él dígale otra vez Jesús dígale abra tu boca si no lo había hecho Jesús diga en alta voz que lo oiga el demonio mismo y que tiemble para que se aleje de su vida y de su hogar y de su trabajo diga Jesús sálvame aleluya levante su mano si ha hecho esta confesión para salvación yo quiero ver su mano en alto amén 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 su mano en alto amén amén en alto su mano los que están confesando a Jesús amén 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 padre madre abuelito abuelita joven jovencita Dios bendiga estas almas gloria a Dios déjeme ver a alguien más que no ha levantado tu mano para confesar a Jesús como su salvador amén amén joven amén no baje su mano déjela en alto déjela en alto vamos a orar vamos a orar yo voy a pedir al pastor Lara pasar en esta hora yo voy a pedir a las personas que en esta hora están enfermos y enfermas aquí hay poder no solo para salvación hay poder para sanidad en esta hora yo había estado muerto no solo una vez varias veces Cristo me ha traído la vida me ha resucitado usted necesita sanidad acuda a Jesús ahora mismo amén amén vamos a ir preparándonos para pasar a esta gran boda a este gran banquete yo voy a pedir a cada persona con su mano en alto pasar aquí adelante a recibir su milagro ya ya amén amén salga de la banca y de la silla rápido aunque hay poco espacio rápido 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 esto es para correr esto es para correr esto no es para dejarse persuadir más es para correr por la gracia y el amor de Cristo rápido rápido deje su banca la banca no va a salvarle la banca no va a redimirle si usted no está seguro de su salvación si usted no está segura de su salvación deje esa banca rápido al instante no rechace al Espíritu Santo no rechace su convicción no se oponga al poder del Espíritu Santo ahora mismo acude a la promesa de Cristo recibala créala y siga pasando mientras entrego a nuestro hermano el pastor Lara amén aleluya aleluya tú que pasaste hermano hermana sigue pasando sigue pasando hombre mujer que en esta noche le entregaste tu vida al Señor hombre mujer que en esta noche le entregaste tu vida al Señor así como decía nuestro hermano así como decía nuestro hermano confesando con nuestros labios con nuestra boca estamos declarando que somos salvos por la fe en su nombre ahora tú hombre mujer hermano hermana que has pasado esa dolencia ese problema en tu cuerpo físico ese problema de sanidad en esta noche el Señor se va a manifestar para tocar tu cuerpo físico ahora mismo yo te pido que pongas tu mano ahí donde te duele tu cuerpo pon tu mano donde tienes esa dolencia ese malestar esa enfermedad pon tu mano pon tu mano ahora mismo es un acto de fe es un acto de fe el hermano testificaba que estaba en un pulmón de acero nadie lo tocó fue la gracia y el poder de Dios que le restauraron la salud la vida la vista y le dieron la salvación y el mismo Dios que lo salvó en aquel lugar está aquí para salvarte y tocarte en esta noche está aquí para tocar tu cuerpo en esta noche Padre en este momento venimos delante de tu presencia creyendo Dios mío en tu palabra se nos ha hablado tu palabra se nos ha confesado tu palabra se nos ha enseñado tu palabra Señor y que tú tuviste poder para libertar a nuestro hermano Alberto Señor de aquel pulmón de acero tuviste poder Dios mío para restaurarle la vista para restaurarle la salud para restaurarle la vida para restaurarle los nervios Padre